¡Suscríbete al canal! Creo que es una hierba o algo. No, una hierba o algo. Está quieta, creo que era... ¿Serpiente? Un poco me sale serpiente en medio de la... La verás tú. Vamos, va. Serpiente. Tenemos que llegar a casa que se te está yendo la olla ya, ¿eh? Lo más precioso en medio de la pantalla es serpiente. Te están hackeando. No sé. No, se ve que si apunta a una serpiente me pondrá ahí serpiente. Como cuando te apunta a ti y pones serpiente. Dice Billy... Bueno, dice esta gente... Bueno, aunque Billy me ha dicho que no lo sabe, que es llevar sin ropa. Un caso sencillo, como cuando en los zombies pasas por al lado una serpiente te pica. Lo... Eso hay que probarlo. No, pero es que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada uno verá serpientes en un sitio. ¿Sabes? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo lo sabes tú? Pues porque tú acabas de ver una serpiente y yo no la veía. No, pero la serpiente me salía... No, yo ni la he visto. O sea, que tú tampoco. Que me salía en medio de la pantalla serpiente, digo. Con el nombre. En letras. Ahí hay otra casa. Creo que ahí hay una torre muy alta que no vamos a ir. Ups, Juan, que aquí hay un terrenito. No hay cobertura, eh. Ven, quiero ni Dios. ¿Cómo corres? Con el shift. Ah, pero... Está gracioso. Tío, en plan... Aunque me canse, ¿sabes? Llego a cobertura y ya descansaré. Tío, tengo un juego que está gracioso. Me lo he descargado. Es de... Como si fueras un Dios, ¿sabes? Y tienes que controlar a... A tu pueblo, digamos, y hacer milagros y todo eso. Madre mía. No se lo cuentes a Danfran, tío. Está guapo, tío. No... Es tipo... No sé, tío... El típico juego de construir y hacer crecer tu pueblo y todo eso. ¿De qué época es? ¿En qué época está basado? En griegos y eso. Eres un Dios griego. Interesante. Y tienes una criatura, ¿sabes? Una mascota. Que puede ser un... Un lobo, un león, un mono, una vaca. Y puede ser malvado, bueno o neutral. Vale, Juanqui, ven aquí que aquí hay cosas que no sé lo que sea. ¿Qué es eso, tío? ¿Es una planta barca o qué es eso? No tengo ni idea. Espera, a ver que me coja el jabalín este. Ah, son... Son como plataformas. Sí. Una está rota. Vamos... Vamos para allá, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿no? ¿Dónde estás? Lo malo es que no tiene... No tiene multi, pero bueno. Ah. Bueno. Los criaturas molan, tío, porque les puedes... Las tienes que... Las educas tú, ¿sabes? Si hacen algo más, les puedes castigar. Si les va a hacer algo bien, pues les... Lo puedes comprar, ¿eh? Pero es fantasioso, es decir, hay monstruos y todo eso. No, es... Ahí salen... Bueno, ahora mismo estoy en contra de los escandinavos. Los escandinavos. Ah. Pero es un poco, no sé, no tiene mucho sentido. Están los escandinavos como aliados con los aztecas. Los aztecas han arrasado el pueblo griego, no sé, algo muy raro. No, no, no. Aztecas. Los aztecas no tienen nada que ver con los greros, creo. Bueno, no tienen nada que ver, vamos. Las aztecas eran cuando... Cuando los españoles fueron a... Claro, 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 no sé. Bueno, pero... O a ver, ya van desde antes. Ya van. Pero no se sabía nada hasta... Mira, Juan, que encontré una barca. Hostia, tío. Vámonos ya. Aquí está nuestra salvación. Lo visto tiene agujeros. ¿Qué coño? Le ponemos un parche, tío. Eh, eh, eh. Aquí hay más, eh. ¿Más qué? Más plataformas de esas. Bueno, creo que hay ahí un tío en metida. Mira con tu super mira. Creo que son plataformas raras. Tienen para salvamento y todo. Ahí hay algo. ¿Dónde? Una planta de eléctrica hay ahí. Si quieres te pasa el juego ese del dios. Vale. Ya lo miraremos, pero no sé. No me convence. ¿Eh? Que no me convence porque... No sé. ¿Por qué? No sé. Es decir, ahora estoy con el City Motion. Tiene una expansión que salen otros dioses. Tienes que... No lo he probado. Al suelo, al suelo, al suelo. ¿Has visto? Sí. ¿Dónde? Enfrente mía. ¿Es ahí un tío? ¿Dónde está tío? Que lo he visto. Ahí veo dos puntos moversos, tío. Ahí ya los veo. Hay gente patrullando, eh. Uh, vamos a ver las plataneras, ¿no? Sí, pero es que no sé dónde está el otro. Y está uno que estaba a tiro. El otro no. Pero lo he perdido. ¿A la derecha? ¿Derecha o qué? No veo nada. ¿Seis un tío? ¿Dónde? A la derecha. Derecha. Brújula 10. ¿Cómo era la brújula? No me acuerdo. Aca, aca. Brújula 10. Veo unos arbustos, pero no veo a nadie. ¿Hazamos? ¿Le pegamos a esas de allí? Vale. ¡Oh, ostras, tío! Si está justo enfrente. Ya, si está. ¿Dónde está? 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 Pero... Tú no tienes mira. Y no sabemos cuántos hay. Y además, ¿qué pintan estos señores aquí, tío? No, hay gente que está patrullando, tío. Si disparo y fallo, van a venir, ¿eh? Tío, te cambio el fusil. No, no, no. Vamos a ver. Es curioso porque está lleno de la central eléctrica. Podemos ir por las plataneras, tío. Y disparar de más cerca. No entiendo. Pero no entiendo. O sea, francotirador y no tiene... Vente por aquí, que por lo menos vemos algo. Bueno, entonces esto... Si vamos por aquí no nos verán, tío. Digo ya. Vente a ver por la derecha. Uh. Voy. Y a ver si hay que entender qué son esas plataformas. Tío, vamos para dar por salvo. Hombre, qué gran utilidad. ¿Para qué vamos a construir esto? Para dar por sacajón aquí, por favor. Cuando pase por aquí intentando huir, ¿sabes de algo? ¿Dónde están? La planta eléctrica... Está ahí, ¿no? Sí. Eso es de ahí delante. Pero yo no sé dónde están. Ah, vale. Vale, vale. Vamos por aquí, tío. Le pillamos... ¿No? Es que no sé dónde están. Desde aquí no tenemos vista. Se están yendo para allá. No podemos ir por la espalda y cortar desde el cuello. En plan... Así se puede. Para que no chille. Por lo menos un silenciador, ¿sabes? Tendría... Tendría que descargar la vida. ¿Ves a ese conejo delante? No. 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 Los he perdido, ¿eh? No sé dónde están. Puede que se hayan dado media vuelta, ¿eh? Ah, sí, sí. Veo un conejo en la carretera. Puede cruzar. Ah, no es importante el conejo, en verdad. No, no. No, esto ya están, tío. Tienen que estar aquí. no veo nada como no se haya metido en la planta eléctrica los puntos se han quedado parados eso tiene que estar mal nos hemos perdido de vista después van desapareciendo el color de los puntos pero la cuestión es que no pueden correr tan rápido a la derecha dirección 30 está a la derecha 30, 30 allá míralos ¿le ves? vale, sí esperamos el dos y vienen hacia aquí ¿sí o qué? sí ¿pegamos desde aquí? espérate, que vengan de cara aquí creo que tenemos cobertura pero están solos ¿no los jugamos? pues voy a intentar avanzar hasta el muro de este papilla de cobertura es que están viniendo de cara, no nos da tiempo pues ¿cómo va? espera no, me equivocaba se van no están viniendo se van vamos, vamos, vamos ¿están de espaldas ahora? sí vamos a asesinar a esa gente sí, se están yendo en el mapa está confirmado sí con su sufrimiento sí, sí, con el nuestro, ¿sabes? cuando venga todo el ejército de toda la isla pero vale ¿son esos de ahí? no, no, pero ya, ¿sí? ¿sí? así están allí se perdió, tío no vale, ya lo ve ya lo veo no lo veo, tío uy cago en la hostia puta ¿no están, tío? hace un momento estaban aquí, ¿no? no estábamos en otro lado ah, vale, están más adelante, están más adelante vamos a coger esa colina están por la derecha, ¿eh? Juanqui, derecha ¿la ves? no, pero veo su trayectoria ¿no lo jugamos? vamos, va y si morimos, tío pues misión fallada ah, están allí, están allí están a la izquierda, tío ¿qué dices? uy, ¿se han subido por aquí? espérate, espérate que no sea otra patrulla, ¿sabes? espérate que no, que son esas vente, vamos vamos a vamos tumbados, tío a ver si no van a ver y no están certi, están aquí, coño ya, ya, ya yo no los he visto, ¿eh? todavía están aquí ven, corre no, corre, no vale, ya los veo, ya los veo están yéndose a la izquierda, ¿no? ahora, ¿dónde está? que está el árbol este en medio, tío me acabo de ver ahora el árbol me ha aparecido ahora ah, bueno, ahora tiene el árbol en medio ya, seguimos por atrás espérate tú que no puedo apuntar hostia, que son un huevo, tío ¿qué? hostia, que son un huevo, tío ¿por qué? tómate, tómate son 1, 2, 3, 4 B4 ¿y eso? aquí tenemos cobertura ¿les disparamos? eeeeh eeeeh ¿qué haces? esa es la mía, coño disparale, Sergi vienen vienen vienen, eh vienen, eh están muertos están muertos todos, creo no, ha oído uno ha oído uno un especialista en misiles vamos a la roca te lo ha jugado, eh te lo ha jugado, eh ahí que si no, no vamos a matar nadie robale ¿lo jugamos y cogemos los cuerpos? creo que tenía un lanzacohetes coger, coger cogete tú eso no está tiene un misilante de aire no, no, por eso solo tiene un misilante meten los láser están allí están allí, están allí míralos Sergi, ven corre ¿qué? ¿pero no ven? son tres son tres y... ¿dónde tío? no veo espera, vente al muro vente al muro este, que aquí hay un muro ¿has cogido un cohete o no? no están allí tío tienes que verlo sí es amigo de soldado ¿no nos han visto por lo visto, no? no ¿y disparas tú primero? no tengo tiro ninguno limpio están allí míralo ya, ya, ya pero que no tengo tiro limpio ¿cómo no tengo tiro limpio? que hay árboles ese no ahí no hay algo ¿es para yo que le veo? ¿dónde? a ver ya estoy diciendo los de la derecha, eh allí están cruzando están cruzando el... el... eso ¿qué os digo? al último el último es un antitán creo vale, vamos a disparar venga ¡poh! fallé me han visto lo he tirado tiene un lanzado misil lanzado Vale, veo No jodas ¿Qué pasa? ¿Es un coche? No, es una metralladora ¿Dónde? No lo sé, parece una metralladora Mira, está de pie uno No lo veo Uno menos Me han dado ¿Te han dado? Sí Coño ¿Qué tío? ¿Coño pasa aquí? Ahora Júrame, por fin No jodas Sí, a cacha, a cacha, a cacha, a cacha ¿Te has curado tú solo? ¿Te has curado tú? Te he curado a ti ¿Te has ponchado tú eso? Claro que te he curado a ti, coño Queda nadie, ¿no? No lo sé Sí, a suelo Metrallador Alá, 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 alá Oh, viene una patrulla ¿Ven lo de arriba? Sí, viene una patrulla, ¿eh? ¿En el mapa y se? Sí Sí, he visto cómo vienen de aquí directos, ¿no? Corriendo Creo que me he cambiado la forma de disparar y no me he dado cuenta Eh, contacto ¿Dónde? Por la derecha ¿No lo ves? Están correteando por allí Dirección Están ahí, tío 840 por ahí, más o menos Están ahí delante, tío Tiene que ir Ya los ha disparado Morro ¿Cuántas flakas y eso? Vale, ya los veo Ya no Creo que vienen por el bosque de la izquierda ¿Lo ves? Sí, los veo Miren por el bosque de la izquierda Al suelo, al suelo Han tirado una granada ¿Dónde has potado eso? Ahí a la izquierda Una granada A ver, mira, veo uno Han tirado otra granada Al suelo Están muertos No Lo cargo Están tumbados en el suelo Muertos, ¿no? Uno Creo que uno ha muerto Sí Otro huye Los disparan Los de la derecha huyen, ¿eh? Se retira Habían dos y han muerto a uno Ahora falta localizarlos de la izquierda Ahora falta localizarlos de la izquierda Hostia, tendría que ser duro Tendría que ser duro, ¿eh? Cuando si estuviera de verdad esto Lo suelo Vale ¿Pero dónde? No lo sé Detrás, detrás ¿Dónde, Dios? Me han dado, me matan, me matan Me matan, me matan Corre, me han matado Corre Me han matado Me han matado No veo nada Nada, tío Imposible, tío ¿No se han dado el pulpo ahí, esos cabrones? ¿Y dónde han salido esos, tío? De los mierdas de esos de la isla, seguro De los puestos esos Qué justo Vaya, tío Yo he muerto dos veces Tú una Te han matado Ocho y un vehículo Yo menos Me quedaron escondidos detrás del muro Aunque estuvieron los otros por detrás Estábamos rodeados, tío Ha salido ese Ni siquiera sé dónde me ha disparado, ¿eh? O sea, yo no lo veía En fin Qué poca vista tiene, macho No, no ¿Tú la has visto? Yo he visto cuatro o cinco detrás Ya, a mí el mapa me salía uno Y yo he visto cuatro o cinco detrás ¿Cuál es el mapa? ¡No se han matado!